Está contra el capitalismo que lo que busca es destruir a toda nuestra especie y la vida, todas las formas de vida. Su nombre ardió como un pajar. Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró y a senteros caminó con el fusil y la razón Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó de clara pólvora vistió, a los pastores desplizó buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante y así fue que un día cayó en la sierra el claro comandante Su nombre ardió como un pajar y la ceniza se esparció un viento fiero la tomó, por los caminos la llevó Y en cada sitio de la tierra donde por él veló un pastor, donde un obrero le leyó un estudiante le escuchó, un campesino le siguió creció el silencio ante su nombre y así es que vuelve a combatir el lucha en la lucha de los hombres y así es que vuelve a combatir Su nombre ardió como un pajar y la ceniza se esparció un viento fiero la tomó, por los caminos le llevó Y en cada sitio de la tierra donde por él veló un pastor, donde un obrero le leyó un estudiante le estudió, un campesino le siguió creció el silencio ante su nombre y así es que vuelve a combatir el lucha de los hombres y así es que vuelve a combatir pastor de la tierra iré Compañeros, pasemos a la ofensiva reagrupemos reagrupémonos al interior del pueblo al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores unamos a los revolucionarios reagrupémonos para los combates decisivos que se avecinan Compañeros proclamemos desde aquí a todo Chile a América y al mundo no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza un saludo a todos a todos que el día